Sálvese quien pueda hablar, la guardadora, veladora, contadora, proveedora y administradora, otra celadora, quien habla, muy buenas tardes. Dorita querida, Juan Alfredo Vargas de Voz Populi. Y Dorita también la saluda, su mesé. Ay, Dorita, ¿cómo estás? ¿Qué pasa si te tomes un tintico? Ay, sí, su mesé, usted siempre tan querida. Claro, estoy yo como amigas de colegio, ¿cierto? Casi, casi, casi. Igualita, su mesé. Sí, mi Dorita linda, cuando quieras te pasas por acá y te ofrezco un tintico con canela y clavo, ¿cómo te gusta? Sí, eso, su mesé, pero fresquito, no en esos termos trandochaos, su mesé. ¿Cuál termos trandochaos? Si yo lo chape en el espalto, no sabrás que se teca. Bueno, su mesé, gracias. Ya hablamos, mi Dorita. A ver, mi Dorita querida. Ay, don papacito, yo cada vez que usted me llama, me inspira yo. Ay, les inspira, qué querida. Ay, Adán probó la manzana. Sí. Pero si tú, mi Adán, fueras, te daría la manzana y mi frutería entera. ¿Qué querida, qué querida? Cuéntenos qué ha pasado en el edificio. No, 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 no se metan en la antena. Pero, pero, mi Gordito, pero contigo es dos cucharadas al caldo y mano a la presa, ¿no? Ay, don, no, pues ya te cuento. Como así, cuente, cuente. No, claro, no, ya te cuento, moraca en el edificio. Eso hay unas guerrillas que están afectando las bases, imagínate. Claro, por el temblor, imagínese. No, por los incumplimientos de don Petro a la cita. Entonces, imagínate, eso ya hay grietas por todos lados, ya hay grietas con los alcaldes, con militares, con activistas en Cartagena y con empresarios, imagínate. Pero, oye, mi Gordito, la que sí está feliz, pero con todo, todo, todo esto, doña Epacolombia, imagínate. ¿Y Epacolombia y ella qué tiene que ver con esto, Dorita? Ah, pues que puede vender más queratinas, porque don Petro a muchos ha dejado con los crespos hechos. Digo yo, ¿no? Digo yo, digo yo. Ay, pero mi Gordito. ¿Qué es el Lunar que quiere dar gira yo? Sí, sé, ay, te llamó la atención, don Petro Lunar. No, no sé, es que un día hay un Lunar. Mira cómo le pica la boca, mira cómo le pica. Cuando quieras hablamos, este pastel por acá, yo ofrezco un... ¿Cómo ve ti la fea? Un, ajá, un títico con clavo y con el agua. Ay, también no me gusta timbrar. No. Y me hace el que timbrar. No, no, vealo. Las cinco y media. Ya salía en administración, así que pasa cuando quieras. ¿Qué? Llega con clavo y canela. O me riegan las matas o algo así. ¿Pero qué? Sí, señor, sí, 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 sí. Y nos dimos un negotipo. ¿Qué? ¿Ustedes no durmieron anoche? No, no, no. Ay, no, imagínate, imagínate que no, que anoche... Uf, no, 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 no. Uf, no, no durmieron anoche, imagínate. Eso, no, eso. No, no durmieron el temblor, mi mamá. No, pues tampoco, no, no, no. No durmieron por el trino de Day Vásquez, imagínate. No durmieron por eso, no durmieron por la próxima llegada de Mancuso al país. No durmieron por las nuevas investigaciones por el caso de Odebrecht. No durmieron por el pedido de Samper para que se investigue la entrada de dinero y legal a las campañas. No durmieron por el trino de Day Vásquez, imagínate. No durmieron por el tiempo. No durmieron por el tiempo. Ay, espérame, espérame, amor, espérame, espérame. ¿Qué están llamando? Es el ministro del interior, el doctor Velasco. Espérame un segundo. ¿Buenas tardes? ¿Hay alguien que sepa? Sí, señor. ¿Cómo estás, doctor Velasco? Sí, señor. No, no, no. Pues yo casi no veo series, así que yo no le puedo recomendar una, ¿no, señor? ¿O sabe que tal vez sí? Mire, hay una inspirada en su pelea con los gobernadores. Sí, señor. Juego de Trinos. ¿No? ¿O el Juego de Tronos? No, yo creo que sí, tampoco le sabe muy bien. Sí, señor. No, prácticamente es lo mismo porque están peleando por el poder. Pero entonces eso da como que igual que vea la una o la otra. Ay, me colgó. ¿Me colgó? Bueno, amor, hablamos porque después porque es que me está hablando el supervisor. Dame un segundito. Pues aquí por el radio, dame un segundito, sí. ¿Aquí Zafiro 3 para Diamante 4? Sí, señor. Sigo, sigo, sí, señor. Le copio, sí, señor. 5, 4. Aquí está la L500, sí, señor. Sí, claro. No, 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 no. Sí, claro. Sí, no, sí, señor. Todos los visitantes están anotados en el libro, sí, señor. Sí, señor. No, 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 la correspondencia en cada buceón, claro. Puerta principal, sin novedad, sí, señor. SN a la hora. Sí, sí, sí. No, pero ¿sabes qué? Con las cámaras de seguridad así. Estamos como la que nos dio el gobierno, imagínate eso. La mitad ya no sirve ni las otras están dañadas. Digo yo, no, digo yo, cambio y fuera. Chao, chao, chao.